whoo observa desde arriba no se hace y dime que tienes ese dedo no se por qué sufre así porque sufre así no se no se ah 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 Háblame en español con lo que puedas entender. Hazme la traducción de lo que acabas de decir para poder entender. ¿Quién está hablando, el bebé o la mamá? ¿Quién está hablando, el bebé o la mamá? ¿Me traduces lo que estás diciendo para que yo pueda entender? Habla en mi idioma. No puedo. ¿Puedes hacerlo porque eres espíritu? Oh, sí. ¿Qué está pasando? No veo nada. No veo nada. No veo nada. ¿Y quién habla así? No sé. No sé. Pídele que te hable en mi idioma para poder ayudar. Sí. No sé. No sé qué es. Hermano, ¿te puedes expresar en mi idioma para poder ayudar? Sí. lo traduce para poder ayudar traduce voy a tener que terminar la sesión así como a las 5 a la balancen nunca así como ahora te damos aquí lo que dice ayúdame ayúdame está diciendo ayúdame por favor ayúdame 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 ay no siempre por favor ayúdame ayúdame que sientes con lo que esta diciendo no siento nada No sientes miedo, dolor, tristeza ¿Tristeza? Sí, sí, sí Ayúdame ¿Tú eres ese bebé que está ahí? Sí, 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 sí Bebé, ¿quieres perdonar si alguien te hizo daño, si te lastimó? Perdona entonces, bebé Te lastimó mamá Perdona mamá Perdona mamá ¿Ya perdonaste a mamá, bebé? Mamá. 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 Observa desde arriba y dime qué pasa con ese bebé. Mamá. Ay, sí. Mamá. Mamá. ¿Qué hace ese bebé, hermano? Mamá. 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 Ay, sí. Mamá. 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 Bien, pero ya estás bien. Dios, amor. ¿Ahora te quieres ir a la luz? Dios, amor. Sí, sí. Vete a la luz. Bebé, ¿quieres llevarte contigo la tristeza del cuerpo de Luna? Bien, retíralo. ¿Ya se fue Luna? ¿Está contento ese bebé? Ahora escucha si ese bebé te da un mensaje. Bebé, desde la luz, ¿dónde te encuentras? Yo sé que tú me escuchas porque somos energía y me entiendes. Aunque yo en este plano no lo pueda hacer. ¿Quieres darle un mensaje a Lulu en esta vida actual? Bien, así. Ama. Ama. Sé luz para todos. Sé luz para todos. Ayuda. Ayuda. Tú tienes poder. Tú tienes poder. Ayuda. 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 Bebé, ¿te quieres llevar esos recuerdos de la infancia tan dolorosos? Ayuda. Ayuda. Retira en medida de lo posible todos esos recuerdos. Ayuda. Ayuda. Seguramente necesitará unos para que sigan su aprendizaje. Ayuda. Pero retíralo de más. Ayuda. Te autorizaciona la luz. That's it. Yes. Eh. Pon tu intención para que se vaya todo eso. Gracias por ver el video. ¿Ya lo retiro? ¿Quieres entregarle también esa necesidad de afecto de mamá? Sí. Bien, entonces es de tu amor. ¿Qué pasa ahí? Así, así, chiquito. ¿Chiquito qué? El bebé. El bebé. El chiquito, el chiquitito. ¿Lo abortaron? No sé. No sé. No importa. Abrace ese bebé. Sí. Abrace ese bebé. Sí. Sí. ¿Se siente bien? Sí. Ahora congela esa imagen, Lulu. Congela ahí. Congela esa imagen y haz un puente a la vida actual de Lulu. Y dime, ¿de qué te das cuenta? Ajá, sí. ¿De qué te das cuenta, eh? No sé, no sé qué es. ¿Qué sientes? No sé, no sé qué es. Es, es... Observa desde arriba. Observa desde arriba. ¿Qué ves? Es como el espacio. Es como el espacio. Es como algo. No sé qué es. Envuélvete en una cúpula de luz. Envuélvete en una cúpula de luz. Y dime, ¿dónde estás? Estoy en el espacio. No entiendo. No entiendo. ¿Y ahí estás metida en algo o simplemente flotas? No, no, no. Yo no veo el espacio. Solamente veo el espacio. ¿Y qué no te gusta de ahí? ¿Te desterraron? No lo sé. Reviso. Es feo. Es feo. Es feo. Es feo. Descríbeme para entender. No sé. No sé. Lo estás haciendo bien. Lo estás haciendo bien. Tranquila. Tranquila. Lo estás haciendo bien. Descríbeme que emociona. No sé. Mi cuerpo hace esto. No veo nada. Nada más es el cielo oscuro. Es el cielo oscuro. Es como el espacio. Como el espacio. Todo está oscuro. Es oscuro. Es oscuro. Ah, pero no me gusta. No me gusta. No me gusta. Tú te acompañas. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Siente mi energía ahí. Sí, sí. Ahora envuélvete en luz. Envuélvete en luz. Y dime, ¿qué está sucediendo? No sé. Mi cuerpo se me hace. No. Dime si hay alguna parte en tu cuerpo que sienta angustia o miedo. Quiero irme. Quiero irme. Quiero irme. Quiero irme. Quiero irme. Quiero irme. No, no, no quiero. No quiero. No quiero. No quiero. No quiero. Recoge el miedo de donde quiera que sea. No quiero. No quiero. Localiza el miedo, Luz. Localiza el miedo. Observa dónde está y localiza. Ayúdame. 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 Observa desde arriba. Que no te afecte. Sal. Sal de ahí. Que no te afecte. Ahora verifica en qué parte de tu cuerpo, de tus diferentes cuerpos, está el miedo. Tenemos cuatro cuerpos, Luz. ¿En cuál está el miedo? Observa desde afuera. ¿Ya está ahí? No es en el cuerpo físico. No es en el físico. Bien. ¿En dónde está? No sé. No sé. Hay algo. Algo. ¿Cómo? Hay algo. Algo. Eso algo que está allí, que te genera. Esa figura roja humana, ¿qué te genera, Luz? No sé. ¿Te genera angustia? No. Bien. Pregúntale quién es. ¿Qué te dice? Nada. Ahí está. Descríbeme cómo es esa figura humana. Es como un muñeco de plástico. Forma humana. De color rojo. ¿Y qué te inspira, eh? Nada. Salí de una luz. Y aquí está. Lo demás es el espacio. Ajá. Pregúntale qué te quiere decir. No entiendo. No va a hablar como yo. Tú lo sabes. Se comunica telepáticamente. No es bueno. No es bueno. Entonces dile un rotundo no. Rotundo no. No es bueno. ¡No es bueno! ¿Quieres perdonar a ese ser rojo que está ahí? Si te ofendió en algo Bien, entonces perdónalo Hazlo ¿Qué te ofendió en algo Observa desde arriba que no te afecta. ¿Qué le hizo ese señor a el bebé? ¿Lo lastimó? Acá, así. Bien. ¿Bebé quieres perdonar a papá? Sí. Entonces hazlo, perdónalo. Está rojo. Está rojo. Todo está rojo. Bebé, ¿te quieres ir a la luz ahora sí? Ajá. Bien, ve a la luz. ¿Ya estás en la luz? Sí. ¿Le quieres dar un mensaje a Lourdes? Sí. ¿Pero en su idioma lo puedes hacer? Ya todo está bien. Ya todo está bien. Y como ves ese bebé. si está bien no dego ti uní a chidi doma amaciti o chiquitmo a andy uca a chidi bucamo en Eso que estás diciendo tan bonito, yo quisiera escucharlo en mi idioma para entender. ¿Quieres traducir? Eres mi niño, eres mi niño, yo te quiero, soy mamá. Qué linda canción. Soy mamá, 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 soy mamá. Bebé, ¿ya estás en la luz? ¿Quisieras decirle un mensaje a los dos? Eres luz, eres luz, eres amor, eres amor. Te amo. Te amo. Lolo, ¿me quieres platicar algo de lo que esté pasando ahí para entender mejor? No. 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 No sé. Estoy bien. Estoy bien. Ahora que ese bebé ya sanó el dolor y que perdonó a papá y a mamá, yo te pregunto, Rilo, ¿quieres perdonar a mamá en la vida actual? ¿Quieres perdonar a Rafa? Seguimos con Berrinche otro rato más. Ya te enseñaron a perdonar, no hagas Berrinches. Nada. Nada. Perdón. Para que puedas estar mirando. 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 Lolo, ¿quién habla? En mi idioma. Tú puedes hablar en mi idioma. Respira. Recirio. Bueno. Daniel. Tengo miedo, ¿Tengo miedo? Sí, estoy sola. ¿Tengo miedo? Sí, estoy sola. שים. Estoy sola. Tengo miedo ¿A qué tribu perteneces? A Mochico ¿A Mochico? Oco ¿Y cuál es tu nombre? Itzi 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 ¿Y tus padres, Itzi? Ay, no están No están ¿Y cómo es tu ropa, Itzi? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! No me veo ¿No me veo? No ¿Quieres explicar? ¿Quieres explicarme un poco más para entender qué sucede? ¡Oh, sí! Estoy abajo Estoy abajo Hay un hoyo Hay algo allá afuera ¿Estás en una cueva? ¿Te fuiste a esconder o ahí te metieron? ¿Te metieron? Itzi ¿Quién te metió ahí? ¡Oh, papá! ¿Papá? ¡Oh, papá! ¡Oh, papá! ¿Quieres perdonar a papá por haberte metido en esa cueva? ¡Oh, papá! Bien, hazlo entonces ¡Oh, papá! ¡Oh, papá! ¡Oh, papá! Itzi, ¿cuántos años tienes ahí? Veinte 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 años ¿Por qué te encerró ahí? ¿Qué hiciste? Yo lo quiero ¿Tú lo quieres? Sí Claro, es tu padre ¡Oh, papá! ¡Oh, papá no! ¡Oh, papá no! ¡Ay! Ok ¿A tu amado? Acá Y te castigaron por eso estás en esa cueva Acos ¿Y cómo se llama tu amado? Acos 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 Y Acos 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 ¿Qué le están haciendo a él? Itzi Nada Solo a ti Y nadie te defiende ¿Dónde es Amoxico? Amochico 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 ¿Sabes qué continente es allí? Itzi No Aquí ¿Aquí? Aquí Ajá ¿Mueres allí? Sí Itzi Sí ¿No te daban de comer? Sí ¿Qué está pasando? Me dio algo Me dio algo ¿Me dio algo? Sí ¿Tapa? No Acos Sí Ajá ¿Qué te dio Acos ¿Qué es eso tan bonito que te dio? Sí 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 Es tuyo ¿Qué te dio? Es mío ¿Qué es eso tan bonito que te dio? ¿Qué es eso tan bonito que te dio? ¿Qué es eso tan bonito que te dio? Itzi Ahora observa sus ojos ahí Acos Y dime si está en la vida actual de Lourdes ¿Qué te dio Acos No lo ve Está arriba Bien Está arriba Yo lo quiero ver Lo quiero ver No puedo ver Lo quiero ver Acos 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 Itzi ¿Mueres ahí? Acos ¿Puedes ver tu cuerpo? No Observa y dime cómo murió tu cuerpo ahí Triste Triste Porque no pudiste ver a Cosi Te vas a la luz ¿Quieres perdonar a papá por haberte metido en esa cueva? A la tribu también por permitirlo? Bien Entonces perdónalos a todos Acos 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 Ya lo viste? Acos 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 Ya, si está en la luz te quedaste en la oscuridad Itzi, te quieres ir a la luz donde te corresponde estar te vas a encontrar a Kosi ahí arriba sube la luz sube la luz para que descanse tu corazón ya estás en la luz y ahora dime qué se siente estar en la luz Itzi es bonita ahora observa si está ahí esperándote a Kosi ¿y quién está ahí? sí está conmigo está conmigo, claro que sí ahora que estás con a Kosi tu amado a Kosi estás feliz, ¿cierto? a Kosi ahora que estás ahí con tu amados quieres darle un mensaje, darle un mensaje a Lulu en esta vida actual amense amense tú y él tú y él amense dime si está en la vida actual de Lulu dime si está en la vida actual de Lulu ¿quién es? a Kosi a Kosi en esta vida actual ¿cómo se llama a Kosi? a Kosi a Kosi a Kosi a Kosi a Kosi está conmigo a Kosi está conmigo está conmigo está conmigo a Kosi 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 Lourdes, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Muy bien, excelente trabajo Lourdes, ¿cómo estás? Lourdes, ¿cómo estás? Lourdes, ¿cómo estás? Lourdes, ¿cómo estás? Escucha qué te dice Lourdes, ¿cómo estás? 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 Lourdes, ¿qué está pasando? Lourdes, ¿qué estás? Lourdes, ¿qué está pasando? anda ahí, le voy a contar ¿qué ves? nada no me duele voy a jalar esa energía hacia tu garganta para que se exprese la estoy jalando hermano, puedes hablar rogelito rogelito ¿es rogelio? no está ¿quieres sacar ese dolor de allí? ¿me lo entregas? ponlo ahí ponlo ahí en el ya no lo necesitas ¿listo? ahora lo estoy sacando vamos a sacar ese dolor de rogelio y ahí no hace falta lo vamos a sacar hazte consciente como me lo llevo me lo estoy llevando me lo estoy llevando fuera ahora pon ahí algo bonito pon una sonrisa una pradera llena de flores una luna ¿qué estás poniendo de mí? un paisaje el río los árboles el sol yo caminando contenta eso maravilloso ¿qué estás haciendo? y ahora que está creciendo en tu corazón ese paisaje tan bonito que te sientes contenta ahí caminando dime ¿huele bonito? ay sí ¿a qué voy a ir? ay a fresco ¿la hierba? es una nueva vida está verde está lindo está lindo bien ahora que estás ahí en esa nueva vida donde todo está lindo pregúntale a rogelito si está bien en donde está está bien está bien ¿te das cuenta? sí ya no necesitas tener más dolor de eso ¿cierto? ahora escucha qué te quiere decir que me quiere que me quiere que voy bien voy bien me quiere pregúntale si tiene algún mensaje para los hermanitos o hermanotes porque ahorita ya todos están muy grandes ellos son fuertes si pueden tienen mucho amor y el amor triunfa el amor siempre rompe barreras hay que expresar el amor hay que expresar el amor ajá el amor lo cura todo lo sana todo el amor es luz es esperanza es felicidad ama pregúntale qué tienes que hacer con doña Rafa pregúntale si él está de acuerdo con sus los rinches rojelito rojelito dile algo a tu hermanita anda muy berrinches le quieres dar un abrazo a tu hermanita te ayuda a abrazar abrazar rojelito y habla con él habla con tu hermanita no me quiere angelito no me quiere 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 escucha que te quiere decir rojelito aprovecha la oportunidad escucha que te dice ¿qué te dice? no no ¿qué te está diciendo? que yo la tengo que enseñar que yo la tengo que enseñar no mira qué bonito no pero dile que tú quieres tener más berrinche no ¿ya no? sacamos ya el berrinche entonces dile a Rogelio que pida autorización a la luz para que se pueda llevar el berrinche ¿quieres que se lo lleve? o mejor lo guardamos otro mes para que sigas llorando y sufriendo otro poquito ¿sí? ¿lo guardamos? o ya perdonamos a mamá es que ella está viejita por eso tiene ese carácter ahorita por viejita y antes por joven pero siempre ha tenido ese carácter feo a ver perdonamos a mamá ella no me quiere buscán buscán busca en tu línea de vida en la línea del tiempo viaja muy profundo profundo ve muy profundo y dime busca una vida donde te encuentres con ella con esa mamá a la que le caes mal encuentra esa vida uno dos tres ya estás ahí y dime lo que está pasando ahí no veo no veo es de noche y hay árboles no veo es de noche y hay árboles pero no se ve nada es de noche dime traes calzado no me veo pero sientes sí estoy enojada estoy enojada muy enojada y ahí cuántos años tienes no sé y quién te hizo enojar tanto mamá mamá y esas mamás todo el tiempo hacen enojar a sus hijos y cómo sientes que te llamas ¿cuántos años tienes? tengo seis años ¿y qué años sientes que es ahí? ¿cómo es tu ropa? no me alcanzo a hablar bien ¿y por qué estás tan enojada? ¿qué pasó? ¿qué te dijo mamá? es una mamá fea porque te hizo enojar no me quiere ¿te saliste de la casa o ella te sacó? estoy loco estoy en la casa afuera afuera de la casa Lola asómate por la ventana y dime qué hace mamá 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 ¿qué está haciendo? no la veo ahí está ahí está pero no la veo ¿puedes hablar más fuerte? bien ¿y tu papá también está bien? no está no está ¿y cómo es tu casa? es de madera es de madera ¿y a qué se dedican tus padres Lola? a la madera ¿en qué país vives ahí? y dime ¿por qué te enojas de tanto? ¿qué te dijo mamá? es mala ¿es mala? ¿qué hace? es mala ¿te pega? es mala es mala es mala dime ¿qué hace? para que entiendas me encierra me encierra está oscuro está oscuro ay 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 no quiero estar aquí me falta observa desde arriba que no te afecte observa desde arriba Lola ay como si fueras el techo y dime esa niñita allá abajo ¿qué tiene? ¿le falta el aire? ay y por qué si está en una habitación no está en una habitación ¿en dónde la metió? en algo oscuro lo tapa y está oscuro en algo oscuro que tapa observa desde arriba y dime ¿ya se fue mamá? no ¿está allá afuera? afuera ¿y cuántos años tienes ahí? ay estoy chiquita estoy chiquita tengo miedo tengo miedo no la quiero no la quiero ¿y dónde está papá Lola? no está no está ¿tienes más hermanitos? no no mueres ahí no me quieren no me quieren ve los ojos de mamá y dime si están presentes en la vida actual de Lourdes está ahí pero no la veo no la vas a ver es mamá Rafa es mamá es mamá Rafa hay una cruz y hay muchas calaveras hay una cruz y muchas calaveras vamos es feo observa desde arriba observa desde arriba observa desde arriba Lolita observa desde arriba desde ahí arriba no afecta y dime ¿qué está pasando? ¿qué hace? es bruja es bruja es madre ajá hace cosas feas hace cosas feas ¿y cómo se llama esa mamá ahí? concha ¿cómo? concha concha ¿concha? concha ¿hace brujería concha? es mala sí está enojada está enojada es mala adelántate un poco en esa vida Lolita quiero saber ¿qué sucede? ya no estoy ya no estoy ¿cómo así? justo ya no hay nada ya no hay nada ¿moriste? sí dime ¿cómo fue tu muerte? platicamos estoy encerrada estoy encerrada y ella hace fuego y ella hace fuego hace fuego y y trae algo los chicotes ¿me repites eso en voz alta? trae chicotes trae chicotes sí y hay fuego hay fuego hay una cruz grande hay una cruz grande y abajo puras calaveras y abajo puras calaveras sí ajá ella me encerró ella me encerró y ya no salí y ya no salí ¿ves tu cuerpo ahí? no estoy ahí adentro estoy ahí adentro asómate ahí ese cuarto tú puedes pasar las paredes entra ahí y dime ¿qué le pasó a esa niñita? ¿qué le pasó? ¿qué le pasó a esa niñita? sí no sé tú eres espíritu puedes atravesar las paredes entrar por el techo no entiendo ¿qué ves? al fondo como un horno ¿al fondo hay un horno? sí y acá hay una huevita hay algo para acostarse en esa huevita hay algo para acostarse y ahí estoy yo ajá pero no sé qué pago observa desde arriba ajá y ve al momento en que muere tu cuerpo ajá y dime ¿qué sucede ahí? está oscuro no sé oye oscuro está muy oscuro aunque no se ve se siente platícame que sientes ahí tengo miedo tengo miedo le grito a mamá le grito a mamá no está y no está ajá 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 ¿qué está pasando? ajá 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 Si te tocas puedes sentir que tienes ahí. Un fierro. Un fierro. Observa si es un cuchillo. Siente. Si es un cuchillo. ¿Quién lo puso ahí? Mamá. Observa desde arriba. Observa desde arriba y dime qué más le hizo a esa niñita. Es mala. Es mala. Es mala. Yo sé que es mala. ¿Qué más le hizo esa niñita? No la quiere. No la quiere. No la quiere. No la quiere. Debido a la herida en tu cuello, Lolita. ¿Mueres ahí? Sí, hijo. Ese fue Lolita. Lolita, ¿estás en la luz? Ah, sí. Bien. Bien. Más tranquila y arriba. Y dime. Revisa esa vida y dime qué tenías que aprender ahí. A perdonar. A perdonar. A perdonar. A perdonar. A perdonar. Una vez más a perdonar. A perdonar. Sí. Ahora, Lourdes, tráete esa información al presente, a la vida actual. Bien. Y dime. ¿Qué tienes que aprender de ahí? A perdonar. Bien. Bien. ¿Quieres perdonar? A doña Rafa. Bien. Entonces hazlo. Perdonar no significa estar de acuerdo, ni ser amigos inseparables. Es precisamente no repetir otra vida así. Desde el fondo de tu corazón. Perdona. Sí. ¿Quieres perdonar también a las personas que abusaron de ti? De niña. Los maltratos. Perdona. Perdona. ¿Qué está pasando Allía? ¡Yo quiero! ¡No quiero! ¿Quién te está tocando? ¡No! ¡No! Observa desde arriba y dime qué le están haciendo a esa niña, desde arriba, ¿quién le está quitando su ropa a esa niña? No, 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 no. Desde arriba observa, desde arriba y dime, ¿quién te está haciendo eso? No sé Ponte en el techo como si fueras un foco Y dime, ¿quién está agarrando a su amigo? No sé No sé No sé No sé Yo estoy contigo, yo te acompaño No sé No sé No quiero 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 Por favor, no Por favor, no No sé No sé, no sé quién es No sé qué. Abre tus ojitos y dime quién es. Observa. Observa desde el techo y dime quién te está tocando. No sé, no sé, no sé, no sé. Desde el techo no te puede hacer nada. Y yo te estoy acompañando. Observa desde arriba. Desde arriba, que no te hace. Observa desde el techo. Que no lo ve. No lo ve. Ya no te puede lastimar porque estás ahí arriba. No sé quién eres. Es un hombre o una mujer. No sé. Pero sientes. No, no sé. Ya no necesitas bloquear ese sentimiento. Entrégame el miedo. ¿Dónde está? Yo lo recuerdo. No, 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 no ¡Una, dos, tres! ¡Cambia! ¡Cambia! ¡Don Juan, qué está haciendo con la niña! ¡Perdón! ¡No, nada de perdón! ¿Qué está haciendo con la niña? ¡Perdón! ¡No, así no se resuelve! ¿Cómo que perdón ha sido fácil? ¿Qué está haciendo con la niña? ¡Perdón! ¡Así de sencillo! ¡Perdón! ¿Qué le está haciendo? Dígame, ¿qué le está haciendo a la niñita? La toco Sí, ya sé que la toca, don Juan Me toca ¿Usted la enseña? Sí Y cómo se atreve a hacer eso, que eso está tan mal Eso se llama abuso infantil y se castiga con la ley Ahora sí, pídale perdón desde su corazón Pero no así tan fácil Esfuércese un poquito Pero en voz alta porque no lo estamos escuchando, don Juan Perdón Así nada más Esfuércese un poquito aunque usted sea serio Debería de haber sido serio para eso cuando lo andaba tocando y abusando de la niña Perdón, no deja No sabía lo que es Perdón Yo también Perdón El que haya sufrido no significa que tuviera el derecho de tocar a la niña de esa manera Dándole amor y cariño y abrazos de padre Lulú ya regañé a papá ¿Lo quieres perdonar ahora sí? Perdón Perdón Entrégale todo ese dolor Y pregúntale si está en la luz o en la oscuridad Ayuda Ayuda ¿Qué dice? Pide ayuda Pide ayuda Pide ayuda, pues claro Si se portó tan mal como no ¿Lo quieres perdonar? Sí Bien Don Juan, ya que lo perdonó Lulú ¿Quiere pedirle perdón A sus demás hijos? ¿Qué? Seguramente abusó sexualmente de más hijas ¿Cierto? Así es Donde hay uno Donde hay una víctima hay varias ¿También le quiere pedir perdón A las demás? Sí Bien Hágalo entonces Ya está Ahora pida autorización a la luz A ver si le permiten la entrada Lulú ¿Quieres envolver a papá en luz blanca? Sí Bien Envuélvelo en luz Y veamos si le autorizan la entrada ¿Ya está? Sí Bien Don Juan ¿Ya se encuentra en la luz? Sí ¿Y cómo se siente estar en la luz? Muy bonito Claro Gracias Gracias a su hijita que lo perdonó Ahora quiere pedir autorización a la luz Para retirar Del cuerpo de su hija Todo ese resentimiento que le he guardado Bien Esas ganas de no querer saber Quién eran y qué había pasado También se las quiere llevar Pida autorización y me dice si autoriza Sí Bien Entonces retírelo Lulú Entrégale todo eso a papá Quédate solamente con muy poquitito Para ser precavida Con muy poquitito Lo demás entrégaselo No es tuyo Eso le corresponde Y como ya está en la luz lo puede transformar Ya lo retiro ¿Te sientes mejor? Sí Don Juan Me despido de ti Sigue tu proceso ahí en la luz Gracias Lulú Trae a esa pequeña niña Y dime cómo la ves ahora Tranquila Tranquila ¿Está contenta? Sí Ahora dile Que ya llegaste Que tú la vas a cuidar Sí Dile que jamás nadie, nunca La va a volver a lastimar Nunca Sí Díselo Sí ¿Y cómo la ves ahora la bebé? Bien ¿Cuántos añitos tiene? Seis Seis añitos Conviértenla en luz Hazla chiquita, chiquita, chiquita Y guárdala en tu corazón ¿Le ves su carita sonriente? Sí Excelente Asegúrate que esté cómoda Y que esté bien Ya está bien Ahora vayamos con Lolita Lolita, estás en la luz Me observa desde arriba Y dime qué está pasando Estoy en una bolsa Estoy en una bolsa Ay, sí, sí Sí Observa desde arriba Observa desde arriba Y dime por qué Lolita está en una bolsa Ya no la quieren ¿Ya no la quieren? No No, no Bueno, se me queda plan Ya no la quiero ¿Y quién la llevó ahí? Mamá Mamá ¿Ves tu cuerpo ahí, Lolita? Está dentro de la bolsa ¿Está muerto tu cuerpo? Se está muriendo ¿En dónde le duele? En el cuello Y qué trae en el cuello Observa desde arriba Y dime qué tiene en el cuello Me quiero asegurar Eso no sé Eso es muy duro Está muy duro Toca con tu manita Lolita Y dime qué es ¿Es de metal? Sí ¿Y dónde está adentro? Ahora ve hacia la luz Ve hacia la luz Sube Ve hacia la luz ¿Ya estás ahí? Ahí está la luz Otra vez Ahí está la luz Otra vez Y ahora qué hace mamá No está Bien Ahora vete a la luz Sube hacia la luz ¿Ya estás ahí? Y dime ¿Te sientes bien De estar en la luz, Lolita? Sí ¿Qué debiste haber aprendido En esa vida? Yo te vuelvo a preguntar A perdonar ¿Lo hiciste o te faltó? Sí, lo hice Bien ¿Qué consejo le quieres dar A Lulú En la vida actual? Que ame Que ame Porque con el amor Se perdona Es el dinero ¿Hablas en voz alta? Sí ¿Repites otra vez? Que el amor Te hace perdonar Y liberarte Que el amor Te hace perdonar Y liberarte Bien Ser feliz Ser feliz Bien Bueno, Lolita Yo me despido de ti Sigue tu proceso en la luz Que la paz del universo Te acompañe siempre Lulú Ahora entiendes De dónde viene todo Sí ¿Has tomado alguna decisión En cuanto a doña Rafa? ¿Qué vas a hacer? Perdonarla Bien Perdonarla Porque si no seguiremos Repitiendo vidas Con la misma oportunidad De perdonar Ya terminaste, ¿cierto? Hasta que aprendimos La lección Ahora la que sigue Otra Bien Llénate de ese amor Y trae la imagen De Rogelito Y llénate de ese amor Es lindo Y ahora pregúntale A tu hermanito ¿Qué consejo Tiene para ti? ¿Qué mensaje? ¿Qué te dice? Que ame Y que enseñe A amar a los demás Que ame Y que enseñe A amar a los demás Esa es mi felicidad Eso es lo que vine a hacer Enseñar amor Pero primero Primero yo Pero primero yo Claro Porque no podemos Estar enseñando Lo que nosotros Nos sabemos Cierto Ahora pídele a Rogelito Que si por favor Pide autorización A la luz Para retirar Tus enfermedades Para llevarse La presión arterial Mala Y dejarnos la buena O sea Que ya no esté alta Ni baja Sí Y que también Se lleve la diabetes Sí ¿Ya la autorizaron? Sí Bien Entonces entregale Gracias Lolo en la vida Actual ¿Te duele el cuello? No No Sí Sí Hasta acá Ahora ya sabes De dónde Vení Entonces entregale A Lolita Esa sensación Porque ya no Corresponde A esta vida Es de ella Y a la claustrofobia Y a la claustrofobia También ya sabes De dónde Vení También entregáselo a ella No corresponde Esta vida Ni a esta realidad Doctor Mucho mejor Sí Claro Ahora dile A Rogelito Que ponga mucho amor En tu corazón Para dejar de llorar Ya de una vez por todas Sí Y ahora solo felicidad Y el dolor Ese lo estaba generando Es cierto También dile Que lo retiro Así Sí Así Bien Gracias Gracias Ahora despídete De Rogelito Y dile que gracias Por lo que Hice por ti hoy Yo también Me despido De ti Rogelio Sigue tu proceso En la luz Y cómo estás Muy bien Muy bien Gracias Excelente Ahora llénate de amor Llénate de luz De alegría De ese campo De esa pradera Sí Gracias 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 Buen trabajo Gracias ¿Ahora consideras que estás lista para regresar? Sí Voy a contar del 1 al 5 Y con cada número irás regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo Al llegar a casa Cuando veas a mamá, a doña Rafa Sentirás mucho perdón, sentirás mucho amor Y mucha compasión en el buen sentido de la palabra En el momento en que la veas, sentirás el perdón y la magia del perdón Y en la siguiente visita a su casa Y la vuelvas a ver Sentirás nuevamente la magia del perdón Las relaciones con los hermanos también mejorarán Porque ya está el perdón en tu corazón Está el amor Y el pasado, pasado es ¿Cierto? Sí Bien Uno, estamos regresando Dos, dueña de tu mente y de tu cuerpo Tres, respira profundo, profundo Mueve ligeramente tus pies y tus manos Vamos a verificar que tus chakras estén balanceadas Balanceamos, llenamos de luz, cubrimos con luz blanca 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 el chakra base balancea y cubre con luz blanca ¿Listo? Muy bien ¿Hay algo que me quieras decir? Gracias Muchas gracias Estoy muy bien Respira profundo y tómate todo el tiempo que sea necesario No hay tres Gracias Tranquilita Muchas gracias 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 Tómate Muchas gracias Hay cosas que no quieres aceptar Pero tú sabes Sí Tú sabes Pero ya todo está bien porque ahí también ayudas a subir a la vez Ah sí Era hombre bueno Era muy bueno Sí Creo que la mujer que soy ahora es por el Él envió muchos valores Y obviamente yo entiendo que estaba enfermo también Muy enfermo también está en frente pero teníamos que meter una pequeña de año sí no sé es esto lo que viene a trabajar es muy fuerte pero siempre 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 o sea viendo que esa es una lección para mí muy dura un aprendizaje y por otro lado reconocer lo que es lo que fue para nosotros y cómo nos acercó lo que nos enseñó a ser nos enseñó a ser humilde nos enseñó a compartir una sugerencia importante siempre que hablemos de papá voy a tratar de no justificar y ahorita lo estás queriendo volver a ser no lo voy a enjuiciar no que eso no quiero bien pero tampoco lo otro lo que pasó pasó no pero también hay que reconocer bueno sí pero son situaciones diferentes reconocemos lo bueno que son las personas pero cuando hablamos del dolor nada más hacemos eso sin justificar y sin no pero lo que te digo es que dentro de lo que pasó mi papá nos enseñó a ser humanos sí pero eso lo dejamos aparte porque si no entonces se convierte en justificación y si me enojo no sé de cómo le voy a hacer eso lo vas a aprender aquí para eso son las terapias para aprender si ni que fuéramos dice mi abuelo pues ni que fuéramos aprendidos tu mecanismo de defensa era bloquear y decir es que también fue bueno es que también nos dio es que también nos tornó para no sentir cáncer entonces ahora digo sí utilizo todo el lenguaje mi papá abusó de mí es que me y ahí le paró mi hermana me dejó de hablar me fue y me echó a la cara porque una una persona que me dijo dijo eso y mi hermana se enojó me dejó de hablar fue a mi casa y me dijo nosotros no acostumbramos esto pero dijo cómo te atreves a mentir cómo te atreves a inventar algo tan monstruoso me dijo cosas bien feas normalmente eso sucede con las víctimas de violencia de ese tipo con los maltratos eso sucede no queremos aceptar el dolor y entonces vamos y nos enojamos yo te quiero preguntar antes de continuar tú quisieras compartir esta experiencia si te pongo cuadritos y que no diga mi nombre porque rancho chico chisme grande si hay muchas personas con tu nombre pero quieres compartirlo sí claro claro que sí porque pues bueno mira te digo que es lo que lo que nos dijo mi papá siempre ayudando y compartiendo tus experiencias y haciendo lo que pueda por porque la gente como yo vea que hay muchas puertas que se pueden abrir una mesa chula hay muchas y creo que toda mi familia no tan cursi como yo porque yo soy muy cursi mis hermanas de otra manera así ponen máscaras pero son tan lindas tan lindas para todos los que fechas hoy es nueve de septiembre de octubre de octubre de 2014 jueves